TUNKI Buenos días profesora, buenos días compañeros. Ahora voy a contarles un cuento que es el TUNKI. En el bosque de la selva alta vive el TUNKI, un hermoso ave de color rojo naranjado intenso con una tristeza de plumas sobre su pico de la frente. Es un galleto de las locas, conocido como el ave nacional del Perú. TUNKI era muy alegre y siempre se posaba sobre el árbol más alto cerca del acantilado para contemplar su lindo hogar. Cerca de ese lugar vivía Lolenzo, un guacamayo muy presumido que le gustaba molestar a TUNKI. Un día TUNKI vio a unas personas tomando fotos, se les veía muy contentos. De pronto apareció Lolenzo, que como le gustaba posar para hacer fotografiado, decidió molestar a TUNKI para que éste se fuela. Las personas al escuchar el ruido dijeron, ¡Qué aves tan hermosas! decían. Pero más llamó la atención TUNKI por su color. Cuando se fueron las personas, Lolenzo decidió golpear a TUNKI. Lolenzo al caerse, se lastimó la pata. TUNKI asustado, decidió acompañarla a su casa. La mamá de Lolenzo le dio las gracias a TUNKI por haber ayudado a su pequeño. Al día siguiente, TUNKI decidió visitarla a Lolenzo, avergonzado. Decidió pedir las disculpas por lo que ocurrió ayer. Desde ese momento, se convirtieron en los mejores amigos del mundo. Cuando Lolenzo mejoró, sus amigos se divertían mucho jugando en la selva. Lolenzo aprendió que no es bueno ser presumido y es mejor tener amigos. Gracias.